Bueno, y la gran pregunta es cuánto cuestan las PASO y cuánto cuestan ambas elecciones, porque la cifra es millonaria. Sí, son números millonarios que generaron mucha polémica. Hay que decir que son 2.800 millones de pesos lo que se destina a nivel nacional para estas elecciones PASO. Por eso hay tantas críticas, ¿no? Y muchos dicen, en caso de que no se cumpla con este objetivo, que es dirimir la interna, es como una encuesta carísima para ver cómo está posicionado cada candidato. Claro, en muchas provincias va a ser como encuesta. Hay que decir que la intención de las PASO, que empezaron a aplicarse en 2013 y luego en 2015, buscaba que se democraticen lo que son las internas, que todas las personas puedan participar, que no esté solamente limitado algunas personas como afiliados, y que eso genere una mayor participación política y que realmente la población sea la que elija cuáles van a ser los candidatos que representan a cada partido. En este caso hay que decir que se respeta en pocos lugares, en pocas provincias o incluso en pocos partidos. Por eso la polémica, 2.800 millones de pesos lo que se destina para las PASO. Si sumamos las PASO más las elecciones generales de octubre, tenemos que hablar de que son 5.100 millones de pesos los que se van a destinar este año para elecciones. Se utilizan para lo que tiene que ver con las campañas electorales, que se tienen que realizar los spots para cada uno de los espacios políticos, la impresión de boletas y todo lo que tiene que ver con la logística, para llevar las urnas, las boletas, el transporte de todos estos elementos, están incluidos dentro de ese gasto que se destina a nivel nacional. Como decíamos, 2.800 millones de pesos para las PASO, en total 5.100 millones. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.